Hola mis amigos, nos encontramos nuevamente en otra entrega de estas dos cápsulas gastronómicas. Cocinar de manera variada el bacalao. Esto es un gran reto siempre. Se tiende a creer que el bacalao se debe cocinar siempre igual, lo que puede resultar muy aburrido y provocar rechazo. Por ello, conviene variar el tipo de técnica culinaria a utilizar, lo que dará como resultado en su dieta más equilibrada y apetecible. A modo de ejemplo, el bacalao es un pescado con muchas posibilidades culinarias. Se puede saborear rebozado junto a una ensalada, al horno con papas, en salsa verde con guisantes y con otros mariscos, al horno sobre un fondo de zanahoria, cebolla y otras verduras. Gratinado con queso es una delicia. En pastel, en croquetas, junto con camarones. Como principal ingrediente del relleno de pimientos, entre otras opciones. ¿Vieron que es fácil degustar el bacalao? Espero que hayan disfrutado esta cápsula del día de hoy, tanto como yo. Nos encontramos en otra entrega.